Durante esta mañana, la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac. En este sentido, agregó que cumple con los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación. Vamos a conversar con la académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y directora científica del estudio Sinovac en Chile, Susan Bueno. Doctora, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Yo me imagino que están muy contentas también con esta información porque a la ciudadanía les da certezas en un proceso de vacunación que en algún minuto se puso lento, pero que de a poco también se ha ido retomando o reactivando. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por supuesto, Priscila. Muy contenta con esta noticia. De hecho, es un gran soporte para el uso de esta vacuna dado que la Organización Mundial de la Salud es una entidad que con este comité que hace esta evaluación de las vacunas, no solamente de COVID, sino de múltiples vacunas y da su recomendación, claramente congrega un grupo de expertos, digamos, a nivel de todo el mundo para evaluar las características de esta vacuna y dar su visto bueno para su uso de emergencia. Claramente, por una parte, da, digamos, el respaldo de que esta vacuna es segura, efectiva e inmunogénica para la población. Y uno de los aspectos que yo también considero sumamente importante es que esto también le da la facilidad para que esta vacuna pueda ser utilizada por varios otros países y que pueda acceder a la plataforma COVAX para que esta vacuna también llegue a los países más necesitados, porque hoy en día todos tenemos que estar protegidos y tener la posibilidad de inmunizarnos a nivel mundial para poder comenzar a controlar esta pandemia. Bueno, y era una de las cosas que también se contempló en el informe que se entregó, doctora. Decían que el mundo necesita desesperadamente múltiples vacunas COVID-19 para abordar la enorme desigualdad de acceso a vacunas en todo el mundo. Claramente, eso es un tremendo problema del cual también nosotros nos tenemos que hacer parte, gracias a esta agrupación COVAX que menciona usted, para que también llegue a países en donde, lamentablemente, todo ha sido muy lento, en donde el acceso ha sido muy difícil. Por supuesto, yo creo que ahí esos son dos aspectos que son muy importantes que yo creo que hay que destacar. Primero que todo, que si bien ha sido sin precedentes la generación de vacunas para este microorganismo, estamos en una situación histórica en donde existen múltiples vacunas que están aprobadas para su uso para un microorganismo que está causando una pandemia, lamentablemente su acceso no ha sido igualitario. Y mientras no exista un nivel de protección a nivel de todos los países a nivel mundial, no va a ser posible superar esta pandemia porque mientras existan poblaciones susceptibles, este virus va cambiando, va generando versiones modificadas y mucho más adaptadas para causar enfermedad. Entonces, esto va a ser una historia de que si no se detiene con el proceso de inmunización, vamos a ir generando nuevos microorganismos que pueden eventualmente evadir la respuesta que inducen estas vacunas. Y yo creo que el hecho de que la vacuna Sinovac pueda ser incorporada junto con todas las otras vacunas que ya son aprobadas, digamos, por la Organización Mundial de la Salud, es algo muy importante para nuestro país y sobre todo porque nosotros como país hemos contribuido en parte a que se pueda tener este acceso o se pueda tener esta, digamos, esta aprobación, dado de que gracias al estudio científico clínico que hemos hecho en nuestro país, muy tempranamente comenzamos a obtener y tuvimos la preferencia de tener vacunas, ¿verdad? Y iniciar una campaña de vacunación bastante temprano en febrero, que ha generado datos científicos, datos epidemiológicos, que han apoyado el uso de esta vacuna y su eficacia para poder combatir esta enfermedad, que sin duda también han sido datos que han contribuido, digamos, a su evaluación y por supuesto a su aprobación. Doctora, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud demora tantos meses en aprobar esta vacuna? Porque nosotros partimos vacunando, tengo entendido que con Sinovac en marzo, por ahí abril, porque primero partimos con Pfizer, ¿cierto? En febrero. Claro, porque si uno esperara que la Organización Mundial de la Salud entregue este informe, imagínese cómo estaríamos en cuanto al nivel de contagios y muertes en Chile. ¿Por qué se toma en este tiempo? Sí, yo creo que ahí hay un dato sumamente importante de que usted está abordando, Isila, que obviamente la Organización Mundial de la Salud es una entidad muy importante en términos de la toma de decisión a nivel global y mundial de la salud. Sin embargo, nosotros hemos tenido la posibilidad a través de las agencias regulatorias que existen en múltiples países y que en nuestro país, en Chile, el ISP es una agencia regulatoria de tipo 4, de poder tener la posibilidad de evaluar estos antecedentes anticipadamente y previamente, justamente como comentaba por este estudio científico clínico que desarrollamos en la Universidad Católica, de tener esta posibilidad de que esta vacuna pudiese estar disponible muy tempranamente. Sin embargo, los datos que estaban disponibles en ese minuto, que eran los estudios clínicos que se desarrollaron en Brasil, los estudios clínicos que se desarrollaron en China, ¿verdad? Fueron antecedentes robustos para tomar la decisión en nuestro país de poder usar esta vacuna. Y a partir de, como usted bien menciona, desde febrero aproximadamente, esta vacuna comenzó a ser aprobada para su uso de emergencia en nuestro país, había estado siendo evaluada también en China, y en varios otros países simultáneamente se aprobó. Y estos datos fueron los que claramente dieron antecedentes para que puedan ser evaluados y den el respaldo suficiente en términos de la efectividad de esta vacuna. La Organización Mundial de la Salud evalúa múltiples, digamos, antecedentes, entre ellos que son la capacidad de producción, la calidad en términos de la producción. De hecho, ellos hicieron una visita a las instalaciones de Sinova para conocer justamente cómo es la producción en buenas prácticas de manufactura de esta vacuna. Y por supuesto, ir evaluando y solicitando permanentemente antecedentes para poder respaldar toda la información necesaria para poder aprobarla. Efectivamente, en términos normales, en condiciones normales, estas entidades se reúnen aproximadamente dos veces al año. Y actualmente, en la situación de emergencia que estamos, han tenido que hacer múltiples evaluaciones de varias otras vacunas que también están en el estudio. Así que, claramente, todos los antecedentes que se han ido generando en términos de efectividad en los países que ya está siendo utilizada esta vacuna justamente han sido considerados y son los que hoy en día han permitido esta aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, es que se lo pregunto, doctora, porque claramente, si nosotros ya empezamos hace meses a vacunar con Sinovac, con esta vacuna, la CoronaVac, imagínese si el resultado de este informe hubiese sido adverso, o no fuera tan positivo como lo que estamos conociendo ahora, porque puede pasar, y también nos pondría en una situación bien compleja. Por eso es importante lo que dice y el respaldo que entrega la Organización Mundial de la Salud. Sí, yo creo que en ese aspecto, primero que todo, yo creo que en términos para nuestra población nacional, nosotros tenemos, como lo mencionó, una agencia nacional de regulación y de evaluación que es de tipo 4, o sea, equivalente a la FDA en Estados Unidos, que claramente analizó todos los datos que estaban disponibles a la fecha sobre la calidad, la eficacia y la inmunogenicidad de esta vacuna y su seguridad para el uso en la población. Y claramente los antecedentes que existían hasta ese minuto eran antecedentes muy robustos. Efectivamente, las evaluaciones que se hicieron para aprobarlas para su uso de emergencia en nuestro país fueron unas evaluaciones sumamente rigurosas y justamente la Organización Mundial de la Salud ahora lo está respaldando. Normalmente, todos los antecedentes que tienen que ver con el desarrollo de vacunas, su uso en la población, su uso en el ser humano y su seguridad, son antecedentes que tienen que estar presentes y tienen que ser robustos para que pueda una vacuna ser aprobada para su uso en el humano. Por lo tanto, yo creo que en términos de aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que es muy poco probable que hubiese habido un antecedente, digamos, negativo en contra, pero sí, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud puede solicitar antecedentes adicionales que quiere saber por grupos etarios en particular. Estamos hablando de un panel de expertos sumamente amplio, lo que es muy bueno porque le pone una aprobada y una vara muy alta a la vacuna, y estas que son aprobadas justamente podemos tener ya el respaldo y la seguridad de la población de que son vacunas que van a ser seguras y que están cumpliendo su misión. Recordemos que están saliendo múltiples estudios en términos de efectividad, por ejemplo, que se conoció recientemente en el pueblo de Serrana, en Brasil, que demuestran que la vacuna efectivamente está teniendo un efecto, y esto es un aliciente para que nuestra población se entusiasme y aceleremos el proceso de vacunación para poder eventualmente terminar pronto con esta pandemia. Eso le quiero preguntar, doctora, sobre el Instituto Butantan en Brasil, porque claramente que se reduzca un 95% las muertes por la vacuna de Sinovac es muy importante también para nuestro país porque cerca del 90% de la población vacunada ha recibido precisamente esta vacuna. ¿Qué otro antecedente nos puede agregar de lo que entregó este instituto ahí en Brasil y que nosotros deberíamos recogerlo para entregarle mayor seguridad a las personas que todavía no se vacunan? Sí, de todas maneras. Uno de los antecedentes... Bueno, primero que todo, es muy importante mencionar que este es un anuncio que hizo el Instituto Butantan de sus resultados preliminares. Esto tiene que, por supuesto, pasar por revisión de pares, en revistas científicas, pero los datos que se han registrado actualmente en términos de la efectividad y estamos hablando de cómo funciona la vacuna en condiciones reales, ¿verdad? No en un estudio clínico controlado con miles de pacientes, sino que estamos hablando de una población sumamente importante y estos datos muestran algunos aspectos que yo considero que es muy relevante de destacar. Primero que todo, cuando se hizo el estudio clínico controlado en Brasil, se utilizó un esquema de vacunación que la segunda dosis se aplicaba después de dos semanas de la primera, ¿verdad? Y este estudio que se realizó en este pueblo, digamos, completo, se hizo una vacunación de la segunda dosis cuatro semanas después de la primera, que es lo que estamos utilizando en nuestro país. Y estos datos justamente han mostrado y también es lo que nosotros hemos evidenciado con nuestros estudios científicos, que la respuesta inmune inducida en este esquema de vacunación que estamos utilizando en nuestro país es mucho más efectivo que el esquema de dos semanas después de la primera dosis, que fue el resultado que arrojó el estudio de eficacia que se tuvo inicialmente en Butantán con personal de la salud. Por lo tanto, los datos que se están dando a conocer hoy en día en este estudio de efectividad son muy cercanos, lo más cercano posible a la realidad, ¿verdad? Y muy cercano a lo que nosotros estamos utilizando en nuestro país. Y estos datos dieron una capacidad de protección de casos sintomáticos del 80%, lo que es sumamente bueno y por supuesto la reducción de muerte. Y eso está comprobando una vez más que justamente el uso de la vacunación tiene un efecto positivo en la prevención o en la reducción de la enfermedad causada por este virus. Sin embargo, esto no significa que el hecho de que solamente nos vacunemos va a ser la única estrategia. Tenemos que seguir aplicando todas las estrategias hasta que la circulación viral se reduzca y eso va a pasar un tiempo para que ocurra. Sí, y es importante también conocer los resultados. Por ejemplo, en una ciudad de Brasil de 45.000 habitantes se logró controlar el COVID con el 75% de los vacunados, precisamente con esta vacuna de Sinovac. Por eso es relevante, nosotros siempre hablamos del 80% y probablemente para asegurarnos, mientras tengamos a una población vacunada en un 80%, podríamos ya de alguna manera respirar tranquilos. Para eso queda bastante, cerca de un 30%, algunos dicen que nos queda de cerca de un 50% para llegar a los 15 millones de habitantes de Chile vacunados a fines de junio y la verdad es que es una meta bastante difícil de lograr, así como va la velocidad de la vacunación. Pero por eso es importante conocer el resultado de lo que ocurrió en Serrana, así se llama la ciudad que yo le estaba comentando, doctora, seguramente usted también conoce esos resultados. Vio cómo las muertes se reducían en un 95% en las cinco semanas posteriores a la vacunación masiva, es decir, cuando se logra el 75% de vacunación, hay que esperar cinco semanas y claramente ahí ya es otro el escenario. Y dice, los casos sintomáticos disminuyeron 80% y las hospitalizaciones cayeron un 86%, con alrededor del 75% de los habitantes de la ciudad que fueron completamente vacunados. Estamos lejos de eso todavía, doctora, ¿cuándo podríamos decir que alcanzaríamos al menos ese 75% según la velocidad de vacunación que tenemos en Chile? Sí, yo creo, quiero destacar esta información que está entregando y también insistir en dos puntos que mencioné anteriormente. Primero que todo, estos resultados son sumamente positivos y también están dando cuenta del funcionamiento en la vida real de esta vacuna cuando se alcanza un porcentaje de la población inmunizada alto. Y obviamente, si bien nosotros como país hemos tenido la posibilidad de tener estas dosis de manera anticipada en cantidades suficientes y también tenemos de alguna manera el privilegio de tener múltiples vacunas que también están siendo aplicadas a la población, justamente la campaña de vacunación y la adhesión de la población a vacunarse es fundamental para que logremos este objetivo de tener un porcentaje importante de la población vacunada y estos datos nos refuerzan que efectivamente esto es una realidad más que un deseo, digamos, ¿verdad? porque los datos anticipados en otros países nos están mostrando esto. Pero también es sumamente importante decirle a la población de que el hecho cuando alcanzamos el 75% de la población vacunada y que haya pasado un tiempo después de esta vacunación no significa que el virus va a desaparecer. El virus va a seguir circulando porque estamos en una situación de pandemia en donde hay un virus que está activamente contagiando y está transmitiéndose y lo que va a hacer este virus es seguir transmitiéndose entre las personas que no reciban la vacuna y que no estén inmunes. Por lo tanto, lo primero que el primer efecto que vamos a ver de esta vacuna sobre todo cuando ya alcancemos un porcentaje superior al 70% una reducción importante en las hospitalizaciones y muerte. pero la circulación del virus va a seguir manteniéndose y ahí también está nuestra parte individual que además de la vacunación es importante seguir manteniendo las medidas de prevención del contagio distanciamiento físico uso de mascarilla higiene ventilación hasta que en conjunto la inmunidad de la población y las medidas de prevención del contagio logran reducir al mínimo la cantidad de virus circulante en nuestra población. Ay, ojalá eso sea pronto doctora la verdad es que vamos a tener que tener mucha paciencia porque parece que con mascarilla vamos a andar varios meses más. Sí, y yo creo que ahí en ese punto Priscila también es importante decirle a la población que no se desanimen porque muchas veces están estos mensajes como contradictorios hay tantas personas que están vacunadas pero el virus sigue contagiando hay muchos casos y esto es así en situación de pandemia es un proceso que se demora que toma su tiempo pero que digamos tenemos que mantenernos digamos adheridos a todas las campañas que permitan vacunarse prevenir el contagio porque esto eventualmente si se logra va a resultar en una reducción de la transmisión. Toda la razón. Muchas gracias por su tiempo doctora Susan Bueno. Gracias Priscila que esté muy bien hasta luego. Igualmente hasta luego.